Bienvenidos a las instalaciones de Insibume para conocer las condiciones del tiempo para este día jueves 13 de febrero. Como se había indicado, tuvimos alguna lluvia de carácter disperso en la parte de Boca Costa y suroccidente del país. El departamento de Zorolá también registró algunas llovinas y lluvias de carácter disperso. En cuanto a acumulado de lluvia, resalta la lluvia que tenemos en el departamento de Izabal y Franja Transversal del Norte. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que las temperaturas siguen altas para este día, pronosticando temperaturas en el orden de 36 a 38 grados para los departamentos de Oriente del país, departamento de Petén 35 a 37, Costa Sur con temperaturas de 33 a 35 grados. Estas temperaturas altas y la poca humedad en el suelo favorecen para la proliferación de focos de incendio forestal. En cuanto a temperaturas mínimas, seguimos con temperaturas mínimas en el altiplano central, con temperaturas en el orden de 0 a 2 grados. El altiplano occidental ha tenido una leve recuperación en cuanto a temperaturas, pronosticando temperaturas de 2 a 4 grados. La presión atmosférica continúa baja para el día de hoy. Eso favorece para que mantengamos un ambiente cálido y brumoso durante el día. No esperamos acumulados significativos, sin embargo, el viento norte sí puede incrementar a partir del día de mañana, manteniendo un leve refrescamiento en el territorio nacional. Vemos aquí como el frente frío se viene acercando al Golfo de México. Tenemos la nubosidad en lo que es el departamento de Guatemala, donde pueden presentarse el día de hoy algunos eventos aislados de lluvia con actividad eléctrica en Boca Costa y suroccidente, sin presentar acumulados significativos. Nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, para el día viernes y para el día sábado. Entre las recomendaciones más importantes, recordemos que las temperaturas altas y la poca humedad en el suelo favorecen a la proliferación de focos de incendio forestal y no se descarta la presencia de heladas meteorológicas en el altiplano central y occidental. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.